¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a otro análisis de uno de los mazos meta, hemos hecho un pequeño parón, pero bueno, venimos con mazos que analizar de este formato, y en este caso uno de los mazos que ahora mismo está más arriba de forma completamente indudable, que es Resichard habilidad. Y, long story short, este mazo se empezó a ver, se vio, de hecho, en el mundial que tuvimos hace unos meses en Washington, consiguiendo varios puestos en el top, si no me equivoco, o por lo menos uno, seguro, Thor Reckler, con su, creo que fue tercer puesto. Y, es un mazo, creo que la gente no se lo esperaba mucho, porque hasta ahora la forma de jugar con Resich, había siempre sido, o lo que se intuía era que se jugara con Green, que también es una de las mejores versiones del deck que hay ahora mismo. Pero el caso es que estaba aquí con... en combinación con Ninetales, y los resultados hablan directamente por sí mismos. ¿Cuál es el concepto y la idea del deck? Vale, pues nos basamos en que el tipo fuego está roto, y que sigue teniendo un supporter demasiado increíble para lo que es este formato, que es Welder, y aparte un atacante fantástico que es Reshiram y Charizard. Ahora, Reshiram y Charizard, todo el mundo sabe lo que hace, sabéis que pone en presión a muchos otros mazos, y lo bueno que tiene Reshiram y Charizard es que, contra mazos de tag team, él tiene un tag team que los one shotea de un golpe, que es algo que no todos los mazos pueden hacer, puede hacerlo a lo mejor una Mewtwo también con 5 energías, o ahora con 4, pero no es algo tan común. Así que Reshiram y Charizard tiene un bulk increíble, 3 ataques muy buenos, y un GX que mata otros tag team, y por descontado, GX. Así que, de lo que se trata es llevar la agresión al máximo nivel posible, al mismo tiempo que intentamos tener otras alternativas para no siempre, evidentemente, estar dependiendo de nuestro amigo Reshiram, porque no podemos siempre estar tradeando, sobre todo contra mazos que no nos vayan a atacar con tag teams. Así que, lo que llevamos es un soporte tipo juego y un montón de atacantes que nos pueden ayudar en determinadas situaciones. Antes de decir cuáles son esos atacantes y cuál es la estructura, lo que tenéis que daros cuenta es que el deck va a lo que va, y el deck a lo que va es hacer welder. O sea, hacía mucho tiempo, prácticamente, vamos, yo me cuesta pensar en un mazo tan turbo como el que se plantea aquí. Algo como no sea a lo mejor Rayquaza en expandido, o sea, Rayquaza, aquel mega Rayquaza que había cuando salió el Shaming y eso, realmente no hay nada parecido. Es un mazo que lleva 18 energías de fuego, o sea, es una barbaridad de la mayor cantidad de energías que probablemente se recuerdan en un mazo, y no es para menos porque lo necesitan. Y el único soporte de robo son 4 welder, así que nos enfocamos única y exclusivamente en intentar que lleguemos a las welder. Para llegar a las welder vamos a tratar de filtrar mucho con los Hirachi, por eso llevamos 4, es muy importante lograr salir de él, y triple de den. O sea, aquí lo que vamos a hacer es de den, de den, de den, y ir a welder por turno. Si este mazo me sea las welder, ha perdido, pero es un mazo que va de eso, de ir a por todo. Y es un mazo que tiene una probabilidad de montarse y de hacer cosas muy buena. O sea, al final tiene tanta agresión, que es lo que le pone por delante, o le pone a la par de otras barajas que están ahora en el formato, como Pikachu Zekrom, Blacéfalón, o incluso Malamar. Como os decía, otros de los atacantes de fuego que llevamos en la baraja, aparte de Pikachu Zekrom, llevamos Hitran GX, que es este Pokémon que salió en esta última expansión, que es muy bueno, son 130. Puedes estamparlo contra Giratinas o cosas más o menos del estilo. Quemadura Caliente hace un GX fantástico y además solo da dos premios. Entonces también por 5 energías puede matar un Pikachu Zekrom. Por 6 energías, las mismas que necesita Resina Michariza, puede matar un Resina Michariza en rival. Y luego aparte llevamos otros atacantes de un premio que son muy interesantes, como por ejemplo Turtonator, para rematar o bien para matar GX. Y Victini Prisma, una de las cartas más importantes en esta baraja, no solo porque llega a números, sino porque nos va a permitir reciclar las energías en late game. Las últimas versiones de esta baraja que han estado surgiendo se enfocan también en llevar cristales de fuego para no depender tanto del reciclaje de Victini. Ya que hay, por contra, algunas barajas que están intentando countear a Victini llevando los Wobufet para que niegan los Prisma. Pero bueno, Victini en late game, aparte de ser un atacante y poder matar, es muy bueno por el tema de volver a reciclar todas las energías y volver a poder hacer Welder o lo que sea. Y Volcanion, en el caso de que vayamos segundo y aparte porque, bueno, 110 por dos energías no está mal. Yo creo que el MVP de la baraja es definitivamente Ninetales, con esa habilidad que tiene de hacer Catcher descartando dos cartas de fuego. Ninetales intentó jugar en otros mazos como Blacephalon, pero no tenía sentido, no había tantas energías, colisionaba con el tema de los rings... Mientras que aquí es su hábitat, perfecto, muchas energías, Ninetales las descarta, Victini las recupera, Soldadora las baja al campo, increíble. Y hablando, por cierto, de Blacephalon, vamos a llevar un Tapufini como Tech contra Blacephalon porque de lo contrario es un mazo con el que lo pasamos muy mal. Es una Tech, si no esperáis Blacephalon os la podéis quitar, si esperáis mucho mal a mar, como si metéis un Koopa. Pero que sepáis que es una baraja que puede llegar a sufrir contra Blacephalon. Y nada más, el resto si es que es todo para ir completamente turbo. Block de amigos para reciclar, Switch, comunicación Pokémon porque no tenemos otra forma de buscarnos los Pokémon básicamente. Y chimeneas, creo que podéis probar este mazo, si queréis meterle hueco a alguna carta podéis probar a quitar alguna energía, podéis probar a reducir a 17. Y también podéis probar a hacer hueco a algunos, por ejemplo, a cartas como cristales. Así que nada, yo creo que la baraja es un poco curiosa, pero creo que la mejor manera de verla en acción es directamente yéndonos a la ladder y empezando a probar un poco qué es lo que puede hacer. Así que ahora sí, sin más dilación, vámonos a probar el ladder, hasta qué punto esta baraja de reshichar habilidad funciona y todo lo que da de sí. Bueno pues chicos, aquí estamos, dispuestos a todo, dispuestos a probar reshi. Que bueno, que puede pasar un poquito de todo la verdad, puede pasar un poco de todo con este deck, podemos robar muy bien, podemos robar muy mal. No soy la persona más indicada para hablar de manos de este deck porque he tenido creo que todas las experiencias con este deck. Desde manos increíbles, ¿no? De 7 energías turno 1, bueno 7 no, pero 6, a manos de un dedén y de activo y 7 energías. Entonces ahí tampoco puedes hacer mucho, ¿vale? La mano es muy buena porque salimos segundos y hemos salido del Volcanion que llevamos, o sea que me parece espectacular. O sea, me parece espectacular el salir de Volcanion cuando quieres salir de Volcanion. Volcanion, que buen Volcanion. Vale, ah pues mira, precisamente contra Malamar. Uf, si os digo la verdad, Malamar es un peirin que no lo he testeado, que me imagino cómo tiene que ir. Pero que hay que pensarlo muy bien todo, ¿vale? Supongo que estará para hacer una Lilia, casi seguro, para quitarse cartas de mano y hacer una Lilia, bueno. Una Lilia de 4 no está tan mal, evidentemente si hubiera tenido un tesoro pues la mano hubiera sido bastante más, habría sido bastante pepino. Pero bueno, ha tirado ya el Giratina, tiene el otro Giratina. En mi cabeza esto es un peirin, iba a decir malo, pero claro, si sales como ha salido nuestro rival, tampoco hay mucho que puedas hacer. Bueno, vale, vamos a ver qué tenemos por ahí. Yo creo que un Reshy sí que lo vamos a usar. Pero nuestro objetivo es montar Ninetales. Bueno, tenemos otro Ninetales, así que eso es bueno. Vamos a poner esto ahí. Podríamos filtrar, pero igual robamos una Welder. Entonces, bueno, no hemos robado una Welder, pero hemos robado el Wulpix, que está bien. Uy, qué bueno. O sea, deberíamos tener suficientes energías, esto no me preocupa como tanto, tanto. Y aparte está Victini, que Victini puede ser algo interesante. Pero está claro que lo que vamos a necesitar es... Vamos a cargar ahí. No está muy bien. Y vamos a prender fuego. Si no saca nada, como que hemos hasta ganado. Nos olvidamos ya del problema de las energías. Le podríamos saber... Ahí creo que hay un fallo. Creo que una de las energías debería haber ido al Wulpix, porque Wulpix mata Inkeys. Creo que ahí está mal hecho, por mi parte. Bueno, también esta partida realmente no cuenta. O sea, nuestro rival, esta partida Obviadla, nuestro rival ha robado directamente muerto. O sea, completamente muerto, así que no... Ahí yo creo que estaba mal la jugada. Creo que contra Malamar no lo he testeado, pero me imagino que lo que tienes que tratar de hacer, y más si tienes la suerte de salir de Volcanion, una forma de tradear... O sea, tienes que ir a por los Malamar, imagino, con el Ninetales. Y Volcanion ahí es bueno, porque sí que los mata de un golpe. No obstante, el problema es que Giratina los mata a Volcanion de un golpe, y tú no puedes devolverle el Clio a Giratina. Así que me imagino como que un poco la idea es olvidarte de Giratina y tratar de matar a los Malamar. O tratar de... Tratar de rushear al rival. Con el tema de... Haciéndole como todo el rato Catcher. Que no se llama Catcher, pero bueno, ya me entendéis. En fin, la verdad que jugando este mazo me dan un poco de ganas de jugar Ninetales Among Us de Legacy. Que es una de las cartas que están... A mí ese Ninetales me acuerdo que era buenísimo cuando salió. Y que además que pegaba por la cantidad de estados que tuviera en juego el Pokémon rival. Pero bueno, oye, de todas formas va como súper lento el Pokémon Online. Yo no sé qué le pasa, es como que no encuentra rivales. Esto parece Legacy, ¿no? Tanto aquí hablando de Legacy. Pero bueno, que si no, yo me puedo poner aquí a contaros mi vida. Y hablamos de Ninetales, de fuego, de cómo está el formato. Es un formato raro. Si me preguntáis, es un formato que por un lado sí que está bien, ¿vale? Es guay. Hay muchas novedades. La rotación ha traído muchas cosas. Pero me parece que es un formato completamente Welder Dependent. Ahora mismo los mazos más top que hay, que son Reshiram y Mewtwo. Todos dependen de poder robar las Welder. Misear Welder en turno 1 o turno 2 hace ya que estés fuera de la partida. Porque ya no tienes recursos. Y al final todo lo que juegas es barajas de Welder contra otras barajas de Welder. Luego tienes ahí un poco algunas excepciones honrosas. Tipo Malamar o Pidgeotto Stahl. Que no sé si me apetece jugarlo alguna vez. Y esto es Mewtwo, probablemente. Mewtwo es un pairing muy difícil, ¿eh? Es un pairing muy complicado, sobre todo dependiendo de lo techeado que vaya él contra nosotros. Entonces es un pairing complicado también. Bueno, evidentemente si él mise a las Welder, si él ataca de turno 1, si él no ataca de turno 1. Todo eso influye. ¿Vale? Pues no es Mewtwo, es Blacephalon. Entonces aquí lo que tenemos que ver es que esté el Fini. No sé si quiero hacer Hirachi primero o filtrar primero con la fábrica Ignea. Porque el Hirachi igual me da una Nest. Bueno, una Nest. Una Cherish. Bueno, o sea, Welder está bien. O sea, no voy a tirar la Welder. Porque no voy a tirar la Welder. No me gusta ponerle la fábrica Ignea. Bueno, esto está un poco mejor. Es que quiero hacer doble Hirachi. O a lo mejor no quiero hacer doble Hirachi. A lo mejor lo que quiero buscar es el Fini. Que ya he tirado dos Communication. Que luego para buscar el Fini va a ser horrible. Bueno, venga. También puedo cargar al... Escúchame, eh. También puedo coger... Y puedo cargar al Victini Prisma. Que le puede en un momento dado servir para incluso matar el Poipol o lo que sea. Tengo la sensación de... Como que me quiero guardar la Communication. Pero tampoco sabría muy bien. Quiero como guardarme esto por si luego tengo que hacer Dedén. Vamos a hacer Welder. Y a ver, él en principio no nos puede matar de turno 1. Bueno, o sea, sí. Como que nos puede pegar de turno 1 y eso. Pero ya teniendo aquí Dedén... Yo creo que de lo que se trata es un poco de repartirle las amenazas. Vamos a ir a por un Fini. Sí está. Vale, no. El Fini está en premios. Así que... Cambiamos un poco... Cambiamos un poco la ruta. Cambiamos un poco la ruta. Vamos a tener que pegarle con atacantes de un premio. También podemos intentar montar el Bulpix. Pero hay más chances de que nos salga el Bulpix. Así que... Hacer esto ahí. Esto seguro. Para poder ir filtrando los siguientes turnos. Y... Pasamos. O sea, aquí de lo que se trata es del Price Race. De intentar no bajarle a atacantes GX. Vamos a intentar tradear mucho con Turtonator y con Victini, si podemos. Eso sería lo ideal. Ser capaz de tradear con ellos dos. El Fini... Deberíamos sacarlo de premio en algún momento. Pero realmente Fini donde hace presión es en Early. Cuando te ponen un Blacephalo en delante y tú en tu primer turno le haces Pan Fini mientras cargas atrás un atacante en OGX como puede ser Turtonator. Y entonces él ya está en una presión tremenda porque dices... Sí, pero... ¿Qué va a gastar? ¿Doble Countercatch en el Turtonator? No tiene mucho sentido ahí. Vale. Así que... En este punto... O sea, a ver... He hecho lo que he hecho porque quería bajar el Fini ya. Y porque era muy difícil que el Nonslow matara de turno 1. O quería por lo menos buscar si estaba el Fini. Otra opción en vez de Turtonator hubiera sido Ninetales. Pero la verdad que creo que Turtonator es bastante bueno aquí. Son, entre comillas, 4 energías. Es otro punto... Es otro punto de presión. Y sobre todo que es un atacante de un premio que es el problema que tiene... El problema que muchas veces tiene Blacephalo, ¿no? Tío, ¿y esto? O sea, pero ¿me lo puede explicar alguien? ¿Qué le pasa a mis rivales? Lo siento un montón por... Por mis rivales porque... Pero no esperaba. Pero si tenía el ultraespacio. ¿Por qué no lo ha hecho? Yo no entiendo nada. Yo no entiendo nada. ¿Se le ha debido también quedar pillado el juego o algo? Yo quiero enseñaros la baraja, chicos, pero... No, se puede. Bueno. Pero nada, nos estamos aquí haciendo la ladder. Lo siento, ¿eh? Luego, cuando... Nosotros, si os acordáis, antes cambiamos un poco nuestra forma de enfocar los vídeos hace unos dos años. Pero antes lo que hacíamos Jonathan y yo era nos tirábamos jugando el ladder, grabamos todas las partidas que jugábamos. Las grabábamos todas. Y luego lo que hacíamos era, cogíamos una o dos, así como las que más nos habían gustado nosotros, y la poníamos. Para que vierais cómo se comportaba el mazo, la poníamos así a cámara rápida. Y era una forma, bueno, más entretenida de ver partidas buenas. El problema de... Claro, el problema de eso era que muchas veces había quien podía tener la sensación de que las partidas estaban... No voy a decir trucadas, pero como que no representaban realmente lo que hacía el mazo. Porque al fin de cuentas eran seleccionadas. A pesar de que, pues yo creo que eran buenas... Una buena forma de enseñarlas. Pero bueno, el problema de jugar en directo es este. Bueno, vale. Él sale de Volcanion, así que si es un Mirror va a ser más difícil. Vamos a hacer bici. La mano es buena. La mano es buena, de hecho. No sé si quiero hacer de Edén. Yo creo que sí quiero hacer de Edén. Es que no sé qué me puede dar. Si hago lo otro es que igual al final termino tirando algo y no quiero. Claro, en este caso es que dices soldadora de uno o de nada. Mientras que el Hirachi a lo mejor nos da algo. Es que aquí necesitamos hacer soldadora muchísimo. Si es un Mirror vamos a necesitar hacer soldadora si va a ganar el que tenga más. Bueno, vamos a empezar. Tenemos el Hitran de todas formas. Que es complicado. Vamos a coger la Gloria Wolf. Que no me voy a arriesgar. Que va a salir algo espantoso. Hemos tirado cuatro energías. Así que espero de corazón. Es que era eso. Era el Hirachi os podía dar una Gloria Wolf o no. Así que bueno. Bueno, el Victini está por lo menos. También depende de cómo salga él. Podemos hacer... Podemos hacer... Una Welder de... Espera, voy a pasar esta canción porque es la del Magikarp. Que hace salta ahí. Hemos tirado ya un Switch, ¿no? Eso es lo malo. Cuando empiezas a tirar tanto Switch... Bueno, pero igual podemos hacer... Vamos a coger el Switch. Vamos a buscar el... Vamos a buscar Ninetales. Si es Mirror puede ser bastante relevante. Vale, eso está mejor. El problema es quedarnos luego sin banca para el Hitran. Con el tema del Hirachi. Así que yo creo que lo vamos a dejar así. Y vamos a pasar turno. Porque podemos buscar Hirachi. Pero es a lo mejor probable que en el siguiente turno necesitemos un Dedén. Vale, esto es Greens. Green Variant. Bueno, Green Variant que sale de Volcanion. Entonces se entiende bastante bien. Vale, y lo que debía llevar entonces debía ser Jupas. Yo no sé si una Green Variant debería tenerle miedo a Malamar. O sea, quiero decir, tienes como 300 puntos de curación. Un Giratina nunca te va a matar. A no ser que te haga estampo o alguna cosa así como muy bestia. Aquí la faena ha sido el misear la segunda energía. Eso ha sido un problema. Porque él puede hacer Welder... Además el saliendo segundo tiene como toda la ventaja del mundo. A lo mejor hemos hecho mal en meterle la energía al Reshi. Probablemente esté bastante mal hecho. Probablemente esté bastante mal hecho. Porque él ahora va a sacar... O sea, él tiene todo lo que necesite. Lo tiene. Ha salido de Volcanion. Welder en el siguiente turno. Doble Countercatcher. Nos ha destruido. A no ser que le respondamos de alguna forma chunguísima. Como con... Volcanion o una cosa así. Bueno, vamos a intentar pegarle. Bueno, sale el Ninetales. Que eso es... Bueno. Entonces, sale Ninetales. Deberíamos intentar... Vamos a intentar sacar la Welder. Ojo que Victini también es una opción. Victini Prisma aquí puede ser una opción muy interesante. Pero aquí lo que necesitamos sí o sí... Es sacar una Welder... Y pegarle aquí. A nuestro rival. Así que vamos a hacer esto. Aquí el Victini... ¿Podemos hacer Victini Prisma? Que realmente el Volcanion nos da igual. O sea, realmente aquí... El Volcanion va a dar mucho igual. Y Turtonator tampoco lo tenemos. Eso es malo. No, pues directamente vamos a quitarnos algo que no queramos. Porque vamos a hacer Victini. O sea, perdón. Vamos a hacer... Es que necesitamos una Welder sí o sí. Necesitamos una Welder sí o sí. Hay seis energías. Es que no quiero tirar nada de lo que tengo. Bueno, sí. Igual el Escapatín... De repente que le pongamos delante. Vale. Entonces... No. Vale. Gracias. Vale, y tenemos Victini en mano Para rematar luego, que eso creo que es Bastante importante Así que le vamos a poner energías al Hitran Sí, que nos lo mata, vale, nos lo mata Pero si nos lo mata Ojo porque podríamos hacerle mucho daño Con Victini porque ya van 8 energías Ya van 8 energías Eso es un poco el plan, vale Matarle con Victini O sea, tiene que tener como muchísimas Cosas en mano O sea, mi plan es que si hace Welder Igual No tiene mucha curación Y... Bueno, o a lo mejor sí Y que si hace eso No tiene tanto Countercatcher O sea, ese es un poco el plan, vale O sea, como que no tenga Welder y Countercatcher y mucha curación Ese es el único plan que hay Vale, Welder no tiene Así que eso es bueno Pero lo curará entero, me imagino Me imagino que lo curará entero entonces Vale, fábrica Ignea Y soldadora para el siguiente turno O sea, a mí se ha dado la soldadora Eso es bueno Eso es muy bueno Entonces supongo que ahora le meterá Toda la curación del mundo En realidad solo necesitaría hierba O una cosa así Claro, y con esto está robando lo suficiente Aunque ha tirado una hierba combinada Igual no tenía la segunda Si nos matara el Turtonator Tendríamos 8 y 3 Vale Genial Pues ahora le vamos a pegar con Victini Seguro Seguro que le vamos a pegar con Victini O sea, porque ese era el Ese era un poco el plan Espera, ¿cuántas energías tenemos? Tenemos suficientes, ¿no? Tenemos 11 Sí, de sobra Y lo bueno de esto es que seguimos teniendo el GX Lo bueno de esto es que seguimos teniendo el GX Eh, perdón O sea, hay dos soldadoras en premios Vale Pues bien Esperemos sacar alguna Esperemos sacar alguna Estaría bien Sacar alguna soldadora Bueno, vale Ahí están las soldadoras Eso está bien Eso está bien Lo malo que él nos haga Stamp Lo bueno que tenemos Hirachi Y realmente tampoco hay tantas cartas en el mazo Y deberíamos ser capaces de filtrar con Deberíamos ser capaces de filtrar con la chimenea Bueno, él Su siguiente turno es Ahora es soldadora Soldadora, energía Y Que nos tendrá que matar el Victini O bueno, a lo mejor nos hace Doble custom O alguna cosa por el estilo, ¿no? Para intentar retrasarnos Por eso estábamos intentando ahí de todas maneras Aguantar el Switch Y también Bueno, que tenemos O a lo mejor Simplemente se energía al Volcanion Y nos pega con Volcanion Eso podría ser otra opción Eso podría ser otra opción Y lo bueno es que él está a tres premios Vale Custom Catcher A Al Nindels Está bien Custom Catcher Al Nindels Me parece bien Pero en algún momento Imagino que tendría que Ok Bueno, eso nos hace Daño También se hace el daño Lo que pasa es que no me acuerdo Sí que tenemos otro Reshi, ¿verdad? Sí, tenemos otro Reshi Bueno, esto Si nos pega son dos treinta Sigue sin matarnos O sea, como que tenemos otro turno Y casi que me interesa que esto también se dañe Casi que me interesa que eso también se dañe Lo que no sé es cuántas energías tenemos Nos tenemos cero en la pila de Descartes O sea, como que todas están aquí O sea, donde tienen ahora Podría ser Mortífero Lo que pasa es que no sé si quiero cargar aquí Yo creo que sí Yo creo que es importante como cargar ahí Ok, no tenemos nada Yo creo que aquí puede ser interesante Si le pegamos de doscientos treinta Le matamos Y le ponemos en una presión así un poco difícil O bueno, Turtonator también estaba ahí, es verdad Es que me interesa que esto esté así un poco más dañado Que no creo que considere Bueno, a lo mejor le tira el doble hierro A lo mejor eso ha sido un poco tontería Igual nos pega No, no sé Eso ha estado un poco rara jugada por mi parte Quizás lo suyo habría sido Quitarle el estadio Filtrábamos Filtrábamos Y nos preparábamos como para un super dedén Pero bueno, igualmente Teniendo el Turtonator es bueno Vamos a quitarle el santuario seguro Vamos a quitarle el santuario Y nos preparamos Vamos a quitarle el santuario No, no, no Vamos a quitarle el santuario No, no Vamos a quitarle el santuario No, no Son tres ocho. Vamos a intentar forzarles un poco. Vamos a intentar forzarles un poco. Vamos a intentar forzarles un poco. No había preso ninguna. Está a tres. Vamos a intentar forzarles un poco. Creo que a pesar de que parezca que es a jugar y tiene esa dimensión muy loca, al mismo tiempo hay que saber jugarlo muy bien. Y tienes que tomar unas decisiones realmente buenas para saber qué estás haciendo. Y bueno, mazo welder de Pendant. Solo llevas cuatro supporter. Vale, pues vamos contra una versión de habilidad de Reshi. Así que vamos a intentar setearnos lo mejor que podamos. Vale, vamos a intentar a ver si saliera una welder o algo por el estilo. Es que welder aquí sería fantástico. Que no me gusta tirar tantas energías. Pero creo que vamos a hacerlo. Creo que vamos a hacerlo. Vale, genial. Está la welder. Vamos a intentar que nos salga todo. Lo malo es que ya habríamos tirado todos los Switch. Eso no me gusta mucho. Es que welder en el siguiente turno no nos sirve porque no vamos a tener energías. Así que... A ver, podemos haber filtrado un poco con las... Podríamos haber filtrado un poquito con las Gloria, pero... Ay, ¿por qué no he hecho el otro Hirachi? Tenía que haber hecho el otro Hirachi. ¡Qué tonta, Dios! Tenía que haber bajado el otro Hirachi y retiraba tal. Es verdad como que... Por otro lado dices no, porque al final te llenas mucho la banca, pero... No ha estado bien eso por mi parte. Es que vamos a intentar hacerle el GX de turno 2. También depende de cómo salga aquí nuestro rival. Porque si sale de welder se puede volver a meter muy fácil en la partida. Es lo que tiene salir de Volcanion. Si no sale de welder y nosotros somos capaces de clavarle... De clavarle Knight del turno 2. Eso es muy difícil de recuperar, pero yo creo que sí que tiene welder. No tiene energía. Ok. Santuario de castigo. Vale, el shrine. Vale, no tiene welder. Vale, esto es muy clave. También depende de cómo repartan las energías y tal. Pero vamos a intentar hacerle el GX cuanto antes. Supongo que repartirá. ¿O todas alguna? Sí, todas. No, bueno, está bien, está bien. Vale, bueno. Bueno, pues ahora nosotros lo que tenemos que hacer es sacar welder. Es que encima, tío, esto es injusto. Esto me ha recompensado mucho. No teniendo que haberlo... No debería ocurrir. Y la verdad que lo ha hecho, así que... Vamos a buscar dos energías. Uf, no quedan tantas, eh. No quedan tantas. No quedan tantas. Es que yo creo que tenemos que tirarnos. O sea, si nos sale, nos sale. Y si no, pues no nos sale. Pero aquí creo que realmente necesitamos las energías. Perdón, el de Den. Es que solo quedan seis. Es que va a ser un... Bueno, tenemos la bici por ahí. Podríamos hacer de Den. A ver si nos sale una bici, una gloria y la quitamos. Sí, puede ser una opción. Vamos a hacer de Den. Vale. O sea, le filtramos un poquito un almazo. Otra opción... No, vamos a hacer directamente esto. Vamos a ver si... Tienen que salir muchas cosas, eh. Tienen que salirnos muchas cosas. O sea, bueno, en realidad solo nos tiene que salir una energía. No nos salió. Bueno, o sea, igual no está mal. Igual yo creo que le vamos a matar al Volcanion. Porque él no tiene... Aunque tenga Welder energía, no llega a matarnos. Entonces, o sea, como que no es tan terrible. Le vamos a matar al Volcanion igualmente. No es tan terrible, no es tan tan terrible. Y la idea es intentar finiquitar la partida con un Turtonator o algo así. Un Victini incluso. Que creo que están premios el Victini a todo esto. Lo malo que ya no me puedo quitar es Rain si me los pone. Que yo creo que ya no tiene. Y lo que pasó, no obstante, es que él ha salido sin soporte. Que eso es muy clave. La verdad que entre Ability, Zart y Green no sé muy bien cómo es la interacción. Se está repartiendo energías. Igual está atascado. A mí la sensación de que está atascado. Pero es raro también, ¿no? Que se haya atascado. Como que después de haber filtrado tanto. Porque el Volcanion, bueno. Es lo que tiene a lo mejor no llevar de Edén. Que hierbas. Yo creo que está atascadísimo el pobre. Está atascado. Ojo que esto me lo mata, ¿eh? Bueno, pues está el Turtonator y está Victini. O sea, como que no me preocupa tanto. De hecho, no sería mala idea ir cargando el Victini. Victini solo necesitaríamos tres energías. Y de hecho, yo creo que eso puede ser una opción. Porque el Turtonator no nos va a dar tiempo a cargarlo. Entonces, como tenemos otro de Edén en premios. O sea, otro de Edén en el mazo. Bueno, esto es más que suficiente. Creo que no hace falta matarle este. Más que nada porque este tiene menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así que vamos a hacerle doble llama. Le matamos el Tag Team. Y luego la idea es sacar el... Cuántas energías había, por Dios. Sacar de Edén y ya estaría. 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. O sea, ese es un poco el game plan. Si tiene Welder, me lo mata. Bueno, ahora ya necesito una energía más para matárselo. Pero la idea es sacar el de Edén de aquí. Si está haciendo catcher para robar es que está atascadísimo el pobre. Si está haciendo eso, mal asunto. Vamos, que no tiene nada. Básicamente. Igual podría haber descartado otra sin energía. Ah, no, sí, sí. Tiene la green. Ah, bueno, igual la ha topdeckeado. Se buscará Welder y alguna otra cosa. Stamp, a lo mejor, que le permita volver a la partida. He querido bajar el Victini porque yo estaba dando por hecho que me iba... El 6 reinicio. Bueno, el 6 reinicio como que tampoco me molesta tanto ahora mismo. Habiendo lo que hay. Lo que digo yo es que tendrá soldadora para el turno siguiente o algo, ¿no? Que si no... Eh... Eh... Que no íbamos a matarle. Pero si íbamos a pegarle con todo. O sea, si nos quiere responder con Outrage... No me importa porque luego lo va a matar Victini. Y si se cura no nos puede hacer Outrage. Entonces... Como que tampoco... Bueno, esta no cuenta. Nuestro rival, la verdad, que ha salido... Nuestro rival, la verdad, que ha salido bastante mal. El pobre. No... O sea, es raro una reshi que no sea capaz de... Es muy raro una reshi que sea... Que sea incapaz de robar así. Es lo que tiene. Antes... Me da un poco de rabia, ¿no? Porque antes cuando nosotros estábamos subiendo este tipo de vídeos al canal... La metodología, si os acordáis... Hola. Si os acordáis un poco como que... Lo que hacíamos era... Nosotros jugábamos durante un par de días. Y luego lo que hacíamos era subíamos la... Un par de partidas que considerábamos que eran buenas porque se veía... Cómo funcionaba el mazo. Y... Claro, pues eso estaba muy guay. Ay, Sedinja. Ok. O sea, me pregunto cuál es el plan contra Sedinja. Porque no he jugado nunca contra Sedinja. Buena baraja. Uf, bueno. Me pregunto un poco cuál es el plan contra Sedinja. Me pregunto si lleva Solrock y Lunatone. Porque eso sería muy fastidioso. A ver... O sea, yo me imagino que lo sí sería como pegar con Volcanions y cosas así. Hitran, imagino que también es una opción. Pero aquí lo que tenemos que hacer es montar el Ninetales cuanto antes. Así que... Tío, que... Ah, sí, le he dado con dos. O sea, os juro que le... Yo no sé qué le pasa. Pero creo que sería... Sería lo ideal. Es que necesitamos aquí sí o sí... Si saliera... Sería espectacular, tío. Vamos a quitar el Turtonator que yo creo que no nos va... No vamos a necesitar. Vale, el Victini Prisma no está. Eso es malo. Bien, 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 bien. Ya está. Estuve convencida que le he dado dos a la soldadora. Pero ya me iba pasando. Yo no sé si es que lo estoy haciendo mal o que... Bueno, no creo que sea un bug, pero... En fin. Rocco de boss. Supongo que va a ser un Payring complicado. Además, ellos llevan mucho... Mucha carta de disrupción. Los Sraen. Aquí hay que tener que montar el Bullpix cuanto antes y... Y nada. Y ahí yo. Luego también... Creo que... Victini Prisma es muy importante en este Payring. Creo. O sea, os confieso que no he testeado contra Sedinja. Así que puede ser que me esté equivocando completamente. Y que el enfoque contra Sedinja sea ir a Reshichar. Yo qué sé. O sea que es... Creo que es... Complicado. ¿Qué es esto? Energía Reciclaje a un Blitz, eh. Vale, Power Plant. De verdad, se me ha olvidado que iban las Power Plant. A ver, tengo un Switch, en realidad. Creo que me importa más la energía, por si acaso, o algo. Para poder ir haciendo Ninetales. Yo creo que sí. Le fastidio un poco. En realidad no sé por qué ha hecho eso. Creo que tenía que haberle matado y ya está. El Sedinja para que no evolucionara. O sea, como que no está mal matarle el Blitz, ¿vale? O sea, como que... Realmente no es malo matárselo. Porque realmente no tiene tanto target donde poner el Zepstryka, pero bueno. Igual había que haberle matado un Ninkada. No sé. Vale, hace Sprint. Sí, ahora el tema es que ya puede hacer como una especie de pseudo-loop. Nada complicado. Ahí ya sí. El problema es que el loop no se lo vamos a cortar nunca. Porque él realmente se lo necesita. Es que no sé si nos iba a dar tiempo a matar tantos Pokémon de una. Aquí lo que sería ideal sería otra energía. O sea, al final el Sedinja con lo que se monta son con Zepstrykas. Qué rabia aquí. Nos hemos quedado a una de romperle el loop. O sea, parece mentira, ¿no? Una baraja que lleva 18 energías. Bueno, hay una, dos, tres. Seis ya. No, hay cinco. O sea, bueno, igualmente. Me da igual. O sea, tenemos 13 energías y un montón de cosas aquí. Pero... Nada. Esto va a ser un problema. Porque ya se va a montar suficiente Sedinja. Aquí, a ver. Lo suyo hubiera sido poder encontrar otra energía al Ninetales. Bueno, creo que Hitler no está mal. Porque es lo que hay en la baraja que le mata todo realmente de un golpe. El problema es, claro, cuando se ponga todos los Sedinja del mundo, ahí ¿qué hacemos? Vituleti. ¿Esto qué hacía? ¿Era si se noqueaba un Ed? ¿Puedes descartar? Sí, o sea, no te dice que... Bueno, vale. O sea, el Victini estaría bien también aquí para no dequearnos. O sea, Victini... Si podemos conseguir el Victini rápido, eso es muy importante. De cara a no dequearnos nunca. Porque al final el Sedinja, como te gana, es por dequeo. Ponemos Rhyme. Sprint. Senja te gana por dequeo y por fastidio. También me imagino que lleva Lusamine y tal, así que... Que no la hemos visto, pero llevará Lusamine y ojalá estuvieran premios. Luego ese... Ese, por desgracia... Ese custom... Perdón, ese martillo cara, pues... Nos retrasa mucho. Por desgracia. Nos retrasa mucho. Ahora estaría guay hacerle el GX de Spondioxis. El, perdón, el GX... A lo mejor llevamos un máscargo GX y se lo podemos hacer. Sabes, no sé, alguna cosa así muy loca. A ver, yo voy a tratar de seguir pegando. Yo voy a tratar aquí de... Como pueda, seguir pegando. Qué remedio. Pero ya está... Vamos a ver si sacamos un estadio. Sería lo ideal. No, pero sacamos una welder. Que por lo menos nos permitirá robar un poco. Así que por lo menos algo es algo. Bueno, esto está también bien. Porque le podemos matar algo. Le podemos matar algo. Yo sigo aquí. Digo que esto está bien porque le vamos a quitar seguro esto. Vamos a tirar un reshi. Y ahora... El tema está... Que yo creo que tiene... Que compensa... Es que... Claro, es que luego me va a hacer triple Zebstraika. Pero se quedaría sin grenillas. O sea, sin grenillas. Sin... Sedillas. Así que creo que le vamos a matar el... Único Zebstraika que le puede fastidiar. Que es este. Voy a ponerle esto. A ver si sacamos el Victini. Ahí está, bueno. Vale. En principio no nos deberíamos de quedar tanto. Y ahora, él tiene una papeleta un poco rara. Porque... Lo que pasa es que... ¿Cuántos nin cada...? Bueno, ahora Brock. ¿No? No sé si está el Brock por ahí. No, no lo tiene ahora Brock. Ah, sí, sí. Sí lo tenía ahí el Brock. Lusamine, Oranguru, Brock. Una cosa así. Vale el Piolet. Así que me va a dar un robo malo. Ahora otro Zebstraika. Bueno, él ya ha llegado a una situación ideal de Dekeo. Lleva energía de fuego. Ah, pues bien pensado. Él ya llega aquí a una situación de Dekeo. Ahora lo que molaría es que se quedara sin, no sé, hacerle un Reset Stamp. Es que esto es peligroso, ¿eh? Porque un Reset Stamp le hace perder. Bueno, ahora no, pero... Me entendéis, ¿no? Casi. Me dará una mano bastante mala, me imagino. Block de amigos para recuperar... Koga y Sarge. Ok. Koga envenenaba y confundía. Creo que le queda un... Creo que todavía le queda un partidario. Cada jugador descarta dos cartas. Voy a tirar dos girachas. Creo que Jesse James debería estar baneado. Lo digo en serio, ¿eh? Creo que Jesse James debería estar baneado. Y esto era... Confuso y envenenado. Depende de lo que se meta. Se meterá el block de notas. Es que depende de lo que se meta. Nos planteamos si le hacemos una cosa u otra. Dependiendo de lo que se meta. Hacemos una cosa u hacemos otra. Block de notas, energía y sello. Vale. Block de notas, energía y sello. Block de notas, energía y sello. Vale. Dale. Como que solo necesitaríamos dos ataques. O sea, un par de ataques técnicamente para ganar. Pero ya hemos tirado los tres cambios. Es que estoy aquí buscando soldadoras Un soldador aquí no se hubiera venido muy bien Vamos a pegar Si nos pegamos, pues nos pegamos Y si no, pues... No quiero mirar ¡Sí! Bueno, ahora va a venir un sello muy hermoso Así que... Tampoco... Podríamos hacer mucho más Tampoco podríamos hacer mucho más ahí Vale, Sarge Brock, tiene que hacerse un Brock En algún punto No, se tiene que hacer un Brock, digo yo Sí, tiene que hacerse un Brock Ahora hace Pstraica Y bueno Sello reinicio, vale Bueno, nos da una Welder Lo que pasa es que nos va a hacer Jesse James Así que... Pues nada Y ahora era Brock Jesse James Y Zeb Strike otra vez Y en principio Está en una situación Donde yo no sé Cómo podemos salir de ahí Porque ya tiene el lock hecho O sea, ya Ya tiene el lock hecho Sprint Ah bueno, no Tiene que hacer sprint Claro, tirando Jesse James Porque él necesita descartar antes Bueno, ahí viene el Ninkada Bueno, a ver Tenemos un poco de chance Tenemos un poco de chance Aquí creo que teníamos que haberle puesto Creo que un error grave ha sido Teníamos que haberle puesto el Escapatín Creo que eso ha sido un error grave Teníamos que haberle puesto Casi seguro El Escapatín al Hitran Para poder retirar por más O sea, por menos Eso ha sido un error ahí Sí, ok El Santuario Eso es un error Bueno Las dos energías están bien Vale Creo Que nos deberían quedar energías Así que Vamos a acelerar Porque vamos a hacer este turno Victini Vale Vamos a hacer este turno Victini Hay que retirar esto Porque nos va a quitar el estadio Entonces, a ver El tema es que Esto hay que retirarlo Y pegar con Victini seguro Así que esto lo vamos a retirar Vamos a poner el Victini Esto lo vamos a cargar ahí Y creo Que más que hacer Me interesa Volver a cargar el Hitran Vale Y vamos a pegar de infinidad Y con esto Las chances de robar energías Son muchas Porque nos hemos metido Prácticamente todas las energías Entonces Le hemos metido Como 10 energías Hay aquí Entonces Elora Nos va a quitar el estadio Pero estamos en una posición Curiosa Estamos en una posición Curiosa Si robamos energía Si robamos energías Después de El último turno Estamos en una posición Curiosa Pero sí Vamos Tenía que haberle hecho Hitran O sea Tenía que haberle hecho El Escapatín Al Al Hitran Vale Valentía de Brock Otra vez Para evitar el dequeo Y bueno Para buscarlo Sedinja Claro está Para poder ponerle Sedinja Al activo Y aquí Pues bueno ¿Brock es obligatorio? ¿O las 6? Puede ser Vamos a descartar El Volcanion Y el Bulpix Vale Ahora era Sprint Te imaginas Que se le queda Ahí el Sedinja Brock era No Ahí se le ha quedado Vale pues Vale Bueno y aquí Es donde tenemos Una chance En realidad Si topdequeamos Una energía También nos vale Si topdequeamos Aquí una energía Nos vale Nos hemos metido Uno Dos Tres Cuatro Cinco Nos hemos metido Creo que una energía O sea Bueno Nos hemos metido Como un montonazo De energías Creo que había Diez Porque creo que Hemos pegado Al Oranguru De doscientos Entonces Si robamos una energía Ahora mismo Nos vale O sea Tendríamos La partida Pero necesitamos Robar una energía Ahora O robar dos También tenemos Una chimenea Gigante Lo cual es Bueno Vale Y Ya está Porque esto Si no me equivoco Tiene habilidad Entonces Con una que hagamos Bueno Hay una Que en realidad Tenemos más Así que Pues El 90 Es muy guay Y la verdad Con esto Y un bizcocho Si no me equivoco Pues ya estaría Ha sido Bueno Es una partida Yo creo que Complicada Para él Con el tema De estar Constantemente Haciéndole catcher Para los que Os guste jugar Está el Grenilla Y dale Pon Grenilla No sé por qué Lo estoy llamando Grenilla Eh Perdonadme Sedilla Es definitivamente Una Una opción Me distrae un poco Vale Antes han entrado En mi habitación Mientras estaba grabando Ya no sé Lo que estaba diciendo Así que Bueno chicos Que espero que Yo lo voy a dejar Aquí el vídeo Al final La partida Contra Seen Ya ha sido Bastante larga Así que bueno Por lo menos Daros una idea De cómo funciona El mazo Aunque lo normal No es que os enfrentéis A esto Lo normal es como Super turbo 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 Y nada Yo me voy a despedir Así que eso Espero que os haya gustado Y volvemos pronto Con más vídeos Y más cosas De Pokémon TCG Par de errores En este vídeo El no meter El Había que haber metido Probablemente El escapatín Y en la anterior partida También unas cosas Un poco raras Con algún Hirachi Pero bueno Simplemente Espero que os haya gustado Así que Gracias Por haber estado ahí Y nos vemos Muy pronto Así que Un beso Y hasta luego